Bueno, sí, camina, rico, 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 ¿y cómo dice rico lo que hacía ahí? Escucha mi salsa buena, abre la ventana, ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana, ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana, ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana, ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno mira, escucha ahora, si escuchas mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para huarachar, yo te canto con sentimiento y mananá te lo voy a dar, muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Escucha mi salsa buena, abre la ventana, ey yo te traigo la salsa buena, ahora estamos gozando hasta la mañana, estamos gozando ahí nada más que rico está, escucha mi salsa buena, si yo te traigo mi salsa ahora, ahora estamos gozando hasta la mañana, bueno escucha de nuevo mira, los tambores se están arrollando, la banda está en candela ya, todo el mundo está bailando, Ven, ven mi gente, vamos a gozar, muévese con mi ritmo, un paso para adelante y un paso para atrás, muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Escucha mi salsa buena, abre la ventana, si escucha la salsa que te traigo ahora, ahora estamos gozando hasta la mañana, ahí en Nueva York, a La Habana, donde quieras.